A casi un año de su estreno, estamos listos para volver. Regresa la conmovedora historia de dos hermanas que la vida separó. Cuando tú crezcas, vas a poder ir a buscarla. 27 años después. Después de tanto tiempo, soy tan cerca de mi hermana. Sé que la voy a encontrar. Y con vidas tan distintas. ¿Qué tiene mi mamá? ¡Aléjate! ¡Aléjate todo esto por tu culpa! ¡Pero yo quiero! ¡Vete! Ninguna de ellas imaginó que un capricho del destino las pondría frente a frente. Y te encontraré porque no dejo de verte. Ya vuelve dos hermanas unidas por el corazón. ¡Pero yo quiero! ¡Pero yo quiero! ¡Pero yo quiero! Gracias.